Hoy os voy a contar un cuento Había una vez una niña muy picarona, también conocida como la caperotita roja Y aunque ciertamente vestida de rojo, en realidad se la conocía así porque era una asquerosa comunista Pero esto, eso es otra historia Fue un lunes que caperucita iba caminando por el bosque, caminó a casa de su abuelita Cuando de golpe se encontró con el señor lobo Hola, ¿estudias o trabajas? Voy a casa de mi abuelita ¿Ah, sí? ¿Y caperucita? ¿Qué llevas en la cestita? ¡Orujo! ¡Orujo, orujo! Por el culo del astrujo Dijo el lobo y lo dio por el culo Al día siguiente, la joven caperucita andaba feliz, camino a casa de su abuelita Cuando de golpe se encontró con el lobo Hola, bonita, ¿qué haces una chica como tú en un sitio como este? Voy a casa de mi abuelita ¿Ah, sí? ¿Y caperucita? ¿Qué llevas en la cestita? ¡Orujo! ¡Orujo, orujo! Por el culo del astrujo Dijo el lobo y lo dio por el culo Al día siguiente, caperucita roja, vital y notablemente contenta Se dirigía a la casa de su abuelita Cuando de golpe se encontró con el lobo Hola, que no me entere yo que ese culito pasa hambre Voy a casa de mi abuelita ¿Ah, sí? ¿Y caperucita? ¿Qué llevas en la cestita? ¡Orujo! ¡Orujo, orujo! Por el culo del astrujo Dijo el lobo y lo dio por el culo El jueves, la esplendorosa caperucita Se dirigía camino a casa de su abuelita Cuando de golpe se encontró con el lobo Hola, ¿qué tal, bonita? Voy a casa de mi abuelita ¿Ah, sí? ¿Y caperucita? ¿Qué llevas en la cestita? ¡Orujo! ¡Orujo, orujo! Por el culo del astrujo Dijo el lobo y lo dio por el culo Y llegó el viernes La distendida caperucita roja se dirigía camino a la casa de su abuela Cuando de golpe se encontró con el lobo Hola, ¿qué hace? ¿Follamos o qué hace? Voy a casa de mi abuelita ¿Ah, sí? ¿Y caperucita? ¿Qué llevas en la cestita? ¡Orujo! ¡Orujo, orujo! Por el culo del astrujo Dijo el lobo y lo dio por el culo Al día siguiente, el sábado, nuestra caperucita andaba sin prisa alguna y con cierta dificultad camino a casa de su abuelita Cuando de golpe se encontró con el lobo Hola, cacho carne Voy a casa de mi abuelita ¿Ah, sí? Y caperucita, ¿qué llevas en la cestita? Mmm... Madalenas Madalenas, madalenas Por el culo del astrujo ¡Ah! Yo no sé qué coño le ha dado a mi dieta Por traerme tanto lujo Pero en lo de que sienta Voy a hacerme un sandwich Sand-Wish Sand-Flish Wish No me ha doido No me ha doido No me ha doido No me ha doido Me ha doido lime Euch Por el culo Uno Parece Gracias.